¡Gracias! 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 Y el contacto. El mismo dibujo. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Falsita! Toda historia empieza No ¿Que no está o que no me oís? Gracias Siento que tus pasos vuelven por la certamira Oigo que la nombra llena de mortal y maldita ¿Para qué? Si ya sé que es ilumina Quiero como alguien como nadie te va Tú sabes que es un secreto la pena que un día me da ¡Feliz! 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 ¡Feliz!